Como pasó con River, como pasó con Racing, la definición, con Minero también, me dicen que confían en mí, que la definición es mía, así que bueno, contento y agradezco a mis compañeros por el apoyo de siempre, la verdad que el apoyo de siempre de ellos y también el mío de parte de ellos, creo que también consiste en ellos también que pudieron meter todos los penales, creo que fue importante, veníamos de errar tres penales en una serie, creo que el valor que le dieron a los penales de hoy fue muy importante, así que por eso nos llevamos a la clasificación. ¿Hubo algún machete, algo o simplemente también decidir en ese momento? Sí, teníamos visto, como la vez pasada, por suerte ellos también, bueno, Julián Alves había pateado ya en ese momento, después en el momento también son decisiones que uno toma en el momento, situaciones que pasan durante, en la cabeza de uno, pero bueno, si uno está decidido creo que puede llegar a tapar algún penal y eso fue lo que me pasó. ¿Crees que ya se empieza a revertir un poco eso de los superclásicos, lo decíamos, por los últimos triunfos, por las últimas clasificaciones? Sí, son partidos de 90 minutos, quizás al ser en estas instancias que se ve en el final les cambia un poco, te da otra chance más, pero bueno, estamos trabajando para mejorar día a día y esperemos la próxima vez poder ganar los 90 minutos. La última, por la importancia de este partido, ¿es un clic? Ahora tal vez se viene otro Boca y sobre todo también con otros jugadores, a ver, porque sumó a Víncula, sumó a Ramírez. Sí, como dije el otro día, después del partido con Talleres, hay chicos que recién llegan, llevan dos, dos, bueno, Juan tiene dos partidos en cinco días, Luis llegó hace dos días también, dos, tres días, de a poquito creo que el grupo se va conociendo, en la cancha nos tenemos que conocer mejor, pero bueno, todo lleva su tiempo y esperemos que todo sea para mejor. Gracias y felicitación. Muchas gracias. Contento, contento, sí, sí, dale. Bueno, pero tu primer superclásico me imagino también muy importante para vos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, gracias, dale, la próxima, Raúl, ¿eh? La última, pará, primer mensaje que recibiste de tu familia, ¿de quién fue? Sí, no, no, felicitándome, pero dale, me voy, me voy, tengo que descansar, tengo que descansar que hicimos un gran partido. Mostrá el diente, mostrá el diente, me piden tu compañero. No, 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 no voy a matar el diente. En el diente tiene que estar, mirá, están todos acá, pará. ¡Motrá el diente, dale! ¡Motrá el diente! ¡Motrá el diente! ¡Boca, boca! Bueno, gracias, Juan. Chau, gracias, gracias. Venimos sin rodaje, venimos, nos pasaron un montón de cosas que no estaban en la cuenta, quedamos mal eliminados de la Copa, queríamos, queríamos otra eliminación con River en cuarto. Bueno, son situaciones que no nos tocó, después todo lo que nos pasó en Brasil, llegar al aislamiento, jugar con los chicos, ahora hay que meterse de lleno en el torneo, que nos va a costar, porque llevamos muy pocos partidos a nivel de rodaje y eso se nota, nos falta juego, nos falta fútbol, a con unos chicos acomodarse, un montón de cosas. Gracias. 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 Gracias.